Si te digo la verdad, la Quinta del Chocolatero no es la fábrica de Willy Wonka, pero casi. Esta película fantástica empieza con la escena en la que un chico de Navatejares entra a una sucursal bancaria de Madrid y, como dicen ahora, no se imaginan lo que sucedió después. Ahí empieza el recorrido de este episodio de Auténticos, que después se sentará a pensar sobre la vida junto a la ventana del comedor de la Mira de Gredos en Hoyos del Espino. Y, bueno, terminaremos brindando en la Cámara del Tesoro de Comer de la Vinoteca Mayor 22 en el barco. A ver, Victoria, o sea que tú eres una madrileña que se casa con un nativo. Con un nativo, pero muy, muy, muy nativo. Muy rural. ¿Cómo era tu vida hasta que conoces a Rodrigo? Uf, pues trabajaba en un banco. Cuando trabajaba en un banco era todavía algo así un poco más especial que ahora, ¿no? En el banco conocí a Rodrigo. Sí, gracias a eso. ¿Y tú en el banco qué es lo que hacías? ¿Cómo era tu vida? Bueno, pues yo era economista, especialista en marketing y era comercial. Y gracias a esos conocimientos me han venido muy bien luego para montar lo que es la Quinta del Chocolatero, la verdad. Y de pronto Rodrigo entra por la puerta y te cambia la vida. Y tú a él, claro. Completamente, ¿eh? Dio un vuelco. De ser completamente urbanita, de salir al campo lo justo, pues me enamoro de un señor de un pueblo de, en aquella época, a lo mejor 100 habitantes. Que es Navatejares. Que es Navatejares. Me lleva allí un fin de semana a su pueblo a conocer a su familia, que eran, sus padres tenían el bar del pueblo y eran súper conocidos en toda la comarca. Todo el mundo conocía a Rosa y a Juanito. ¿De qué bar? De el único bar que hay en Navatejares, que ahora lo lleva mi cuñado y es el Bartito, pero antes era el bar de Juanito, de mi suegro, que ya murieron los dos, ya fallecieron. Vaya. Sí, entonces en aquella época era aquello una algarabía, en su casa entraba todo el mundo y yo llegaba de vivir en un piso, ¿no? Como se vive normalmente en las ciudades, que en los pisos no entra nadie, ¿no? Saludas en todo caso a los vecinos en la escalera. Y con cuidado, y con cuidado. Con cuidado cuando te cruzas con alguno y allí todo el mundo se conocía, todo el mundo sabía de quién era quién, familia, todos son primos. Este es mi primo no sé quién, este es mi primo tal, este es mi primo. Yo ya tenía un mareo de primos, de cuñaos, de todo. Pero sobre todo a mí lo que me llamó la atención era lo bonito que era el pueblo, el entorno y lo auténtico, ¿no? Que podía llegar a ser aquello. Eran súper acogedores y en un momento yo le dije a Rodrigo que a la gente le encantaría ir a su pueblo y él decía, ¿pero a quién le va a gustar venir aquí? ¿Quién va a querer venir a mi pueblo, no? Y yo decía, tú no sabes, tú no sabes, en las ciudades estarían como locos por venir aquí. Y bueno, eso es lo que luego nos animó, ¿no? A levantar la quinta de una ruina. De alguna manera tú le ayudas a redescubrir su tierra, su casa, su pueblo, su lugar, ¿no? Le ayudas a verlo con otros ojos, con los ojos tuyos de persona de Madrid, de fuera, del mundo de la banca, de me estoy imaginando metro, correr, llegar a las cuotas de lo que hay que hacer cada mes en los negocios. Los objetivos. Los objetivos. Y entonces, de pronto tú le ayudas a ver ese mundo de nuevo, ¿no? Y le dices, Rodrigo, pues vienes a decirle que esto es un paraíso, ¿no? Sí, sí, sí. Un paraíso desconocido porque además está en una zona muy recóndita de Gredos. No es el gran Gredos que, bueno, que es más popular y atrae a más bullicio y puedes en algún momento decir en Semana Santa o en fechas puntuales que cuánta gente hay aquí. En la zona donde nosotros estamos, en Navatejares, en el Valle del Tormes, en la zona de Barco de Ávila, es súper tranquila, sigue siéndolo. Y nosotros abrimos hace 20 años y en aquel momento, pues te puedes imaginar, o sea, era realmente un paraíso de paz. Así que vuestra historia de emprendedores que se está gestando en ese momento a raíz de tu descubierta y la descubierta de Rodrigo, de sus propios espacios, ¿no? Que muchas veces nos tiene que venir alguien para que lo veamos con sus ojos. Ahí se entroncan dos historias, ¿no? Una historia de la historia de su familia con la vuestra, ¿no? Y la historia de su familia era una fábrica de chocolate. La historia de su familia era su tío abuelo, era el chocolatero y, bueno, murió sin descendencia directa. Entonces, ¿cómo se llamaba él? Laureano. Era el abuelo o el tío Laureano. Ahí a todas las personas mayores o las llaman abuelo o tío, depende. Pero eso, el abuelo Laureano tenía la chocolatería, bueno, se la pasó a su hijo en su momento al tío Julio y el tío Julio, que ya era tío de mi marido, de Rodrigo, es el que murió sin hijos. Entonces, dejó la chocolatería a un sobrino, que no es Rodrigo, y el resto, que eran las dependencias donde vivía el antiguo chocolatero, Laureano, pues se quedó ahí, se fue cayendo y en el momento de repartir herencia, que es algo que ocurre así en los pueblos, lo de repartir tierras cuando muere la familia, pues le tocó a Rodrigo, porque era un conjunto de huertas con un conjunto de edificios de piedra, caídos, derrubidos, pero era el sitio ideal para levantar una casita en el pueblo, ¿no? Y nosotros lo vimos y, bueno, fuimos con el arquitecto a dar una vuelta por allí y el arquitecto dijo, tenéis mucho sitio, mucho sitio. Aparte de haceros una casita, ¿por qué no hacéis otra y montáis una casa rural? Y Rodrigo, pero no, no, pero como vamos a montar un negocio aquí, pero si es que es muy complicado, nosotros vivimos en Madrid, ¿quién va a venir a mi pueblo? Y dándole vueltas, pues al final hicimos cinco casitas en vez de una, cinco pequeñas y acogedoras, siguiendo la línea de construcción tradicional de la tierra, de la zona, con piedra, madera, forja. Y parece que tienen 200 años y tienen 20, ¿no? Porque están con todas las comodidades por dentro, pero con la línea tradicional de construcción serrana de la zona por fuera. Claro, al fin y al cabo, durante miles de años se ha terminado haciendo las casas así, allí, por algo. Ajá, así es. Las casas son las que te dan el confort, ¿no? Muchas veces intentamos planear modelos arquitectónicos de otras latitudes, de otros climas, aunque sea al otro lado de la sierra, ¿no? Y en realidad vosotros decís, bueno, pues esto es lo de siempre, esto es con lo que la gente mejor se ha sentido aquí, ¿no? Con esta piedra, con esta madera, con estos materiales. Sí, para poner en valor eso, ¿no? La tradición y la construcción tradicional en piedra, que Gredos es piedra, es granito por todas partes, aparte de agua y naturaleza bestial, pero es piedra. Y quedó estupendo, vamos. De hecho, ganamos el premio a mejor alojamiento rural de Ávila, entre otras cosas gracias a la arquitectura de la quinta. Qué bueno. ¿Y cómo fueron aquellos comienzos? Porque claro, ahora si yo pregunto, preguntamos por la calle, oye, un negocio de alojamiento rural, que ahora es muy competitivo y hay que hacer las cosas muy bien, pero ya todo el mundo sabe, ¿no? Pero en aquellos momentos era un poco un salto al vacío, ¿no? Sí, sí, era un poco un salto de fe, partiendo de la inexperiencia de emprender, que yo no, eso, yo no era una emprendedora, que ahora mismo, como tú bien dices, pues hay muchos emprendedores, pero simplemente el plantearte ser tu propio jefe, tu propio empresario, pues había que montar una empresa desde la base. Me vino bien mis conocimientos, pero yo solita, yo solita, me lo hice. Yo me lo comí y yo me lo guisé. Y bueno, pues eso, hacer un plan de negocio, irte a un banco y decir, no, es que quiero hacer este proyecto, pues no es lo mismo que ahora. Claro, claro, aunque yo conocía el sector bancario, bueno, quizá por eso mismo yo decía, ya verás, me van a decir de todo, ¿no? Y esto es un futurible, no era nada tangible, era un proyecto de futuro a construir, además. Pero bueno, lo vieron y nos ayudaron y gracias a eso, bueno, pues estuvimos construyendo un año y medio, más o menos. Y no sé, desde los cimientos que no los tenía, porque antiguamente nos encontramos con que queríamos conservar parte de lo que había construido y a los pueblos no se hacían cimientos como en otras construcciones, sino que se metían medio metro, ¿no? Escavaban un poquito, metían una piedra ahí y medio metro. Pero claro, ahora ya no se puede construir así porque es un poco inestable y quizá peligroso, ¿no? Entonces tuvimos que hacerlo bien hecho para que sea robusto y fue todo una odisea porque todo, a ver, nunca habíamos construido, nunca habíamos tenido una empresa, yo qué sé, había que decorarla y había que elegir cómo hacerlo. Entonces, bueno, yo pedí una excedencia en el banco, ya teníamos, habíamos empezado nuestro proyecto también de pareja, se había convertido en una familia, yo estaba embarazada. Doble salto al vacío. Total, total, fue un cambio de vida radical. Con mi primer embarazo pedí, tuve la oportunidad de pedir la excedencia, ¿no? Y entonces se me ocurrió esa idea de decir, ah, puedo pedir una excedencia porque yo ni me lo había planteado. Y a partir de ahí fue el proyecto de empresa y la construcción y cuando nació nuestro segundo hijo es cuando abrimos. O sea que para mí fue muy fascinante, una época de creatividad literal por todos los poros, ¿no? Totalmente, engendrasteis pues dos hijos y un proyecto de negocio, ¿no? Sí, 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 y cinco casas. Oye, ¿y cómo llega el chocolate allí? Porque yo no entiendo nada. O sea, si a mí me dicen en Navatejares, una chocolatería, el chocolatero, te digo, bueno, vale. Pero me suena exótico, ¿eh? O sea, ahí hay una historia curiosa, seguro. Pues parece ser que el chocolatero tenía contactos con Guinea cuando Guinea era pues una colonia española. Sí. Y entonces el chocolatero era un artículo de lujo, no es algo tan común como ahora mismo, ¿no? Claro. Y traía las pepitas de cacao, las conseguía traer hasta Navatejares y allí las transformaba, ¿no? Las tostaba en lo que se llama la carbonera. Nosotros hemos utilizado los nombres tradicionales que tienen que ver con la manufactura del chocolate para la casa, ¿no? Entonces, en uno de los alojamientos que tenemos que se llama la carbonera era donde se tostaba el cacao. Y el tostar el cacao era separar toda la parte exterior de la pepita, se separaba y se vendía para lo que era, para hacer lo que era en aquellos tiempos el colacao. Ah, claro. O algo, bueno. Sí. Pero lo de dentro es la pasta de cacao y con eso se hacía el chocolate tradicional que hacían, que era el chocolate a la taza. Tipo francés, ¿no? De mojar. ¿Pica toste? Sí. Eran tabletas de chocolate, pero nadie se las comía prácticamente como se come ahora mismo chocolate en onzas, ¿no? Sino que se fundía, se mezclaba con leche y se mojaban picatostes, pan, churros o lo que sea. Y así les llegaba el chocolate allí. Entonces, luego se cambió cuando murió Julián, el tío de Rodrigo. La fábrica que fue a su primo se trasladó a Barco de Ávila y la fábrica sigue en activo. Ahora mismo sigue produciendo chocolate con muchas más variedades y con otra marca que no es la tradicional y, bueno, se puede encontrar en el Club del Gourmet del Corte Inglés, por ejemplo. O sea, que les ha ido bastante bien y nosotros también lo comercializamos para nuestros clientes y si los clientes... ¿Cómo se llama? Pues el tradicional es chocolate El Canario y la marca actual es Gredos Delice, como Gredos Delice, ¿no? Es más moderno. Yo lo he probado que hacen con aceite de oliva también, con miel... Hacen unas variedades con pistas. Sí, yo lo he probado, está muy rico. Sí, hacen turrón, hacen chichirimundis, muchas golosinas, muchas variedades de chocolate. ¡Oh, qué rico, qué rico, qué rico! Oye, ¿y vosotros...? Cortezas, espera, es que me acabo de acordar de una cosa que hacen que es súper curiosa, aquí haciéndole promoción al primo Julián, que se llama Julián también, este primo. Hacen cortezas de cerdo cubiertas de chocolate blanco. ¡Ah, qué bueno! Sí, sí, es una mezcla, vamos, explosiva. Desde luego, qué rico. Oye, y además tenéis plantas de judías y tenéis, no, no tenéis, no, tenéis manzanos. Sí, señor, tenemos manzanos. Eso sí. Sí, la judía, pues es que es la comarca de Ávila, claro, entonces, pues, hay mucha judía, ¿no?, la que se comercializa y luego la que la gente planta para casa. Pero nosotros no tenemos judías, tenemos otra joya de la zona, que son las manzanas. Es una... Es rica también. Sí, sí, vamos, la más conocida, la mejor, es la reineta, que es la que se utiliza para cocinar, ¿no? Desde la manzana asada, las tartas de manzana o, bueno, pues los postres tradicionales que se hacen en la zona son con manzana. Y en los jardines hemos conservado, los hemos reconvertido, las huertas de frutales, los hemos reconvertido en jardines para no perderlo y que, bueno, que llegue a todo el mundo. Claro. O sea, que hay alguien que depende de la época del año, puede ir al árbol, un huésped y comerse una manzana. Sí, sí, sí. Si está madura, sí, podría. Sí, sí. Hombre, si no, la reineta está muy verde, está muy ácida, pero... Claro, claro, por eso te digo, no es la típica manzana de comer así directamente del árbol, es una manzana que yo creo que está más rica, pues eso, cocinar. A mí me encantan las reinetas del árbol, ¿eh? En casa mía hemos tenido manzanos con reinetas y eso... Pero sí, es verdad, no es para todo el mundo, es una manzana recia, ácida... Sí, hay que estar acostumbrado. Eso, a ver, yo ya, yo cuando llegué, pues no podía con ello, pero ahora ya me gusta, puedo apreciar ese sabor que tú dices, ácido, especial, y el aroma. A mí lo que más me llama la atención es cómo huele, huele, claro, huelen como no huelen las fruterías de las ciudades, porque... No, claro, claro. Oye, y además de a comer reinetas crudas, ¿a qué otras cosas has aprendido en estos años? Bueno, a comer chocolate también, te iba a decir, ¿no? Bueno, eso seguro que lo traías de casa. A mí me encantan el otoño y la primavera. El otoño por, bueno, por cómo está la naturaleza en esas dos épocas, en otoño sobre todo por las setas y en primavera por el agua. Yo antes no me bañaba en gargantas o en ríos, ¿no? Porque me parecía que estaba muy fría o... No, no sé. Pero cuando conocí a Rodrigo, te voy a contar una cosa. Cuando conocí a Rodrigo, fuimos una vez a comer a un restaurante cerca de la orilla del río, y cuando salimos de comer fuimos a dar un paseo y estaba cayendo un poquito de agua-nieve. Era febrero. Te puedes imaginar en Ávila la temperatura, ¿no? Con agua-nieve. Y entonces empezamos a pasear al borde del río y Rodrigo, que se ha criado en los ríos de la zona, pues hacía pin, pan, pum, pan en las piedras. Y yo pin, al cabo de un rato pan, al cabo de un rato pun, como podía, le seguía como podía. Hasta que él hizo pin, pan, pun, y yo hice pin, pan, chof. Y me caí al río en febrero con el deshielo. Me cayó... O sea, dejé la cabeza fuera del agua, pero me cubría el agua hasta el cuello. ¡Qué frío! ¡Qué frío! O sea, se me encogió el corazón tamaño nuez. Y el agua me llevaba. Él salió corriendo, me echó la mano y me salvó, me sacó. Me sacó del agua y yo salí corriendo hacia el restaurante, quitándome la ropa y diciéndole al del restaurante que me diera una tila y unas mantas. Pero yo creo que a raíz de aquello, a mí me encanta el agua fría. Bueno, eso fue un bautismo en toda regla, un bautismo de Ávila. Sobreviví a aquello porque, vamos, madre mía, qué shock. Pero ahora mismo me encanta bañarme en las gargantas. Por eso me encanta ir en primavera, porque hay agua por todas partes y está fresquita. Pero, como dicen por allí, te quita toda la tontería. Muy bien, muy bien. ¿Te acuerdas de quiénes eran los primeros huéspedes que tuvisteis? Sí, unos amigos de aquí, de Madrid. Unos conocidos, así, unos amiguetes, ¿no? Era una familia con dos niños. Y me acuerdo que llegaron y era como un poquito antes de la hora de la comida y entonces traían las cosas necesarias para hacer la comida para sus hijos. Y fueron a cocinar y me dijeron, oye, que no funciona la cocina, no puedo, ¿no? Y efectivamente no funcionaba la cocina. ¡Anda! Luego descubrimos que es que no estaba enchufada, ¿vale? O sea, porque fue tan rápido y fue el estreno. Y entonces tuvimos que cogerles y llevarles a casa de mi suegra, de Rosa, para que los niños pudieran comer, para que pudieran hacer allí la comida de sus hijos. Y nada, fue, claro, una estancia rural, completamente rural, ¿no? O sea, allí con mis suegros, mi suegra con los niños, diciéndoles ¿Queréis comer un poco de chocolate? ¿Queréis comer? Venga, que esto está muy rico. Y se quedaron encantados, aunque no pudieron cocinar su comida. Luego por la noche ya sin la cocinar, porque ya descubrimos que lo que había que hacer era enchufar la vitrocerámica que no estaba enchufada detrás del mueble y todas esas cosas. Y ese fue el estreno. ¿Te has quedado privado? ¿Chapu se ha quedado pillado? Sí. Sí. Hola. Se ha vuelto a quedar. He de decir que es perfecto porque se ha quedado pillado justo cuando tú has acabado la explicación. Entonces, ha sido perfecto. El corte es fácil de hacer. Vale. Se ha quedado ahí, ¿eh? Sí, sí. Hola. Hola. Sí, he vuelto. Hola. Vuelve, vuelve. Ya estoy aquí. Ya estoy aquí. Ya te tenemos otro de vuelta. Sí. Te preguntaba si los huéspedes de ahora son distintos de aquellos de hace 20 años. Si buscan cosas distintas, si saben más sobre el destino o cómo hemos cambiado en nuestra manera de vivir los alojamientos rurales de Ávila. Sí, bueno, hace 20 años no había tanto alojamiento rural ni era tan popular. Quizá era una cosa un poco más novedosa. Y ahora mismo, pues, bueno, hay de todo, ¿no? Nuestro huésped principal viene de la gran ciudad, viene de Madrid y anda buscando quizá lo mismo que hace 20 años, la tranquilidad, la naturaleza, el tiempo, el descanso y la desconexión. Y allí lo consiguen. Entonces, en eso no ha cambiado nada. Hay internet, hay competencia, la gente tiene Instagram, conocen mucho más de la zona, tienen internet, han buceado, han visto rutas, han visto todo. Pero, por lo que me dices, creo que seguimos siendo los mismos, ¿no? Que necesitamos un sitio en el que escapar y en el que ir hacia nosotros mismos, ¿no? Sí, es lo que no nos permite el ritmo de vida que llevamos a diario. Entonces, muchas veces allí nosotros no tenemos wifi y no queremos tenerla. Entonces, hay veces que la reclaman. Hay conexión al teléfono, tienes buena conexión, si quieres, pero si no, pues, realmente puedes aprovechar para leer un libro que nunca te da tiempo a leerlo, porque eso en el día a día no te da tiempo. De alguna manera... Sí. No, no, dime, dime, perdona. Sí, bueno, pues cuando... A ver, hay cosas que parece que quieres hacer, pero nunca encuentras el momento para hacer. Entonces, yo animo muchas veces a que lo hagan, ¿no? A que echen una partida de cartas en familia con los niños, a que se echen una siesta en el jardín a la sombra de los árboles, a que desayunen en el jardín con tiempo, sin prisa, comprando unos dulces de la zona y que se queden luego de tertulia, o por la noche también en el jardín y disfruten mirando el cielo, que es maravilloso porque es una reserva starlight y todo el mundo se sorprende de lo que se ve allí. El cielo ahí es maravilloso. De alguna manera, no podemos o no deberíamos vivir el campo y el mundo rural, en nuestro descanso y en nuestro ocio, como una suerte de ciudad con árboles. Eso. No, sino que tenemos que entrar en el biorritmo del campo y dejarnos llevar ahí, ¿no? Esa es un poco la invitación, quizás un poco simbólica que hacéis vosotros, apagando la conexión al mundo, ¿no? Sí, 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 es frena, para. Tenemos muchísimos estímulos a diario en las ciudades, en la rutina que llevamos y el llegar allí, pues mira, el ponerte a mirar el fuego en invierno es la mejor televisión que vas a tener. Te embruja, te absorbe, la mente se relaja y entra en un estado como de meditación, algo así. Y eso te desestresa completamente. El estar leyendo, levantas la vista, miras al fuego y te quedas y de repente dices, no sé cuánto tiempo llevo mirándolo, a lo mejor 10 minutos aquí y me he abstraído de todo. Me he relajado. O darte un baño en los jacuzzis que tenemos, todos nos duchamos, ¿no? En el día a día ya no... ¿Quién se baña? Nadie se baña. Pues allí es, voy a prepararme el baño, voy a echarle algo que huela bien al baño, unas burbujitas y voy a disfrutar de un baño calentito. Pues a disfrutar y a vivir. Yo espero, Victoria, que la gente te haga caso, a ti y a Rodrigo, que sean otros 20 y otros 40 y 60 años más, que siga viva esa fábrica, esa quinta del chocolatero y esa fábrica de chocolate que, bueno, que ahora produce otras cosas y otras vivencias y que tengáis mucha suerte. Gracias por contarme esta historia. Ya solamente hablando contigo ya me relaja un poco, ¿eh? Pues me alegro. O sea que... que nada, invito a todo el mundo a que os conozca y que conozca a todas estas emprendedores de Ávila Auténtica. Que tengáis suerte y gracias, Victoria. Muchas gracias a ti, Chaco. Oye, César, hablábamos que... de que... te estabas un poco... te preguntabas si estabas nervioso antes de la entrevista y entonces yo te contaba que Juan Ralucas, el maestro de la radio, me decía cuando yo me ponía delante el micrófono, me decía... Yo estaba nervioso y me decía, el día que no estés nervioso, esto se ha acabado. Tú me dices que... que tú te pones nervioso antes de... de los servicios. Es decir, que todavía sientes ese gusanillo antes de... de empezar el servicio, de dar de comer a toda la gente aquí en tu casa, ¿no? Sí, sí, sí. Cada día... cada día queremos tener todo bien organizado, bien planificado, una buena mise en place en la cocina y... y es inevitable el tener... el tener esos nervios, ¿no? Que todo salga bien, que el cliente que venga se vaya... se vaya contento y que intente volver. Y esos nervios siempre están ahí y yo pienso que... es algo bueno también, ¿no? Que... que te... te motiva, te incita un poco ahí a que estés un poco vivo. ¿A cuánta gente diste de comer ayer? Bueno, ayer comieron... bueno, es un comedor que... que por capacidad podríamos tener más... más clientes y poner más mesas, pero... de hecho ya hace años reducimos algunas para intentar dar un mejor... un mejor servicio al... al cliente. Y bueno, pues ayer comieron unas 50 personas... más o menos esa es la... la media, más o menos. César, dime dónde estamos. Pues estamos en un... en un sitio precioso... en... en Hoyos del Espino, en plena Sierra de Gredos... y... y bueno, como... como ves, es un marco incomparable este... cuando en invierno tenemos toda la nieve blanca... en la sierra... pues es un sitio precioso, es un rincón que a mí me encanta. Y estamos en la Mira de Gredos... que es... el proyecto... que empezó... tu padre, ¿no? Sí, mis padres, los dos... mis padres, eso es... pues hace ya... pues unos 45 años... mis padres... mi madre, vamos... eh... vienen de una familia que tenían en el Bar Gredos... aquí en Hoyos del Espino, mis abuelos... Que son Luis... y Adita... Sí, Adita, que le llaman Adita, eso es... y... y bueno, pues ellos fueron los que... de allí luego del... del bar se vinieron hacia aquí... y montaron este... este negocio... con restaurante y con habitaciones... y... y... y bueno, aquí hemos estado toda la vida con ellos... nos hemos criado aquí en las cocinas... y... y... y hemos mamado el negocio... hemos mamado el oficio este de la cocina... y... y... y la hostelería... y bueno, pues aquí... aquí seguimos al pie del cañón. Él... me ha dicho que... que vinieran del Bar Gredos... de... de... de Hoyos del Espino también... que estáis emparentados con ellos... que son otra institución aquí... en... en... en la zona, ¿no? eh... y entonces tú eres un niño... que vive... en... en... en esta curva... voy a decir que... esta es una casa... es una... casa grande... una casa de piedra... preciosa... con un ventanal que estamos viendo ahora... todo el valle... eh... las... los rasos... de las cumbres... eh... está el Monte Amarillo... porque está los... el Piorno... en Flor... que el Piorno es una retama... y... viene uno con la moto... y huele que alimenta... porque eso es una maravilla... y... y... y estamos aquí en este sitio del... del que... uno... pues nunca querría irse... entonces tú... pues tú naces aquí... vamos... quiero decir que creces aquí... y... y... y nunca te has ido... te has podido quedar aquí, ¿no? y... y... y además luchando y haciendo cosas porque esto... siga adelante... y haya riqueza también en la zona, ¿no? sí, así es, yo... pues eso... eh... vivía aquí de pequeño... en... en en... en... en Hoyo del Espino... pero bueno pronto, a los once años, me fui a... a estudiar fuera estuve en Ávila... en en internados... estado como diez años... en... 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 en Ávila cuatro años... y después en Madrid y otros... otros... otros cuantos... y... 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 y bueno... sí que he estado fuera bastante tiempo... y después estuve estudiando en Madrid en la Escuela de Hostelería también, cocina, me formé ahí un poco con grandes profesionales, en grandes restaurantes en Madrid, con algunos con Estrella Michelin, pero mi intención siempre era volver aquí, porque yo esto me encantaba y mi idea y mi vida la quería formar aquí. De hecho mi mujer se vino de Madrid también para vivir aquí conmigo, tenemos dos niñas preciosas y encantado de la vida. O sea que tú los grandes escenarios de la cocina mundial, de las grandes ciudades, de las últimas tendencias en los locales, etc., pues tú esto no lo cambias por eso. No, no lo cambio, pero también hay que conocerlo y salir fuera, hay que salir fuera para aprender. De hecho, bueno, tuve la suerte también de participar en un concurso de cocinero del año, que bueno, me clasifiqué en Castilla y León para participar en la final del concurso de cocinero del año, en la alimentaria, en Barcelona, en el año 2006, ya hace unos cuantos años. Y bueno, tuve la suerte de coincidir también con grandes cocineros allí, entonces no muy conocidos, pero uno de ellos es Jordi Cruz, que bueno, actualmente le conocerá a todo el mundo que está en la televisión en todos lados, en Masterchef, y aprendí mucho de él también, de él y todos los compañeros. Y bueno, fue una experiencia muy bonita, y yo animo a todo el mundo a que estén en su zona, en sus raíces, pero que salga afuera a aprender, que se ve mucho mundo también, pero luego te lo traes tú, lo que aprendes y ves te lo traes a tu terreno. Ahí, cuando yo vengo aquí, cuando he entrado en esta casa, siente uno la sensación del refugio. No sé por qué, porque cada sitio tiene su personalidad, y la vuestra casa, para mí, es la que tiene, el sentido del refugio, el sentido de la piedra, de la madera, de la casa. Y cuando viene uno del exterior, además, porque hoy hace un sol tibio, bueno, hace un poquito de frío para ir en la moto, pero se está muy bien, estamos a las puertas del verano, pero aquí viene la gente a refugiarse, a vuestra casa. ¿Y quiénes son los que entran en este comedor? Y que duermen aquí, que son muchos montañeros, me imagino, cazadores, esos senderistas, gente que disfruta del monte, va allí, al campo, recorre todo esto, y entra en un comedor. Yo me imagino que esa es, para un cocinero, el estado ideal del ser humano, que se siente a la silla después de darse una vuelta por la Sierra de Gredos. ¿En qué estado anímico y físico está la persona cuando tú le das de comer? Bueno, la gente, como tú dices, vienen sobre todo a conocer el entorno, la naturaleza, cazadores, pescadores también han venido, senderistas, y bueno, pues la idea que hacen la mayoría es desayunar aquí, marchan todo el día, caminata, vienen ya cansados, ya se pegaron a la ducha, y cuando se sientan en la mesa, pues están relajados, tranquilos, y esperando una buena comida, disfrutar, y bueno, intentamos un poco que la gente disfrute y esté lo mejor posible en nuestra casa. Mira que las carreteras, aunque sea una que tenga tanta personalidad como esta, pues son sitios de paso, ¿no? Y yo creo que los bares, los restaurantes, los hoteles y los alojamientos que estáis al borde de las carreteras, sois un poco la puerta de entrada a los mundos de las regiones, ¿no? Entonces, tenéis muchas veces un momentito para enganchar a esa persona con ese sitio, ¿no? Con ese lugar, con esa cultura y con ese patrimonio, ¿no? Aquí se come Ávila, me imagino, ¿no? Es decir, cuéntanos un poco cómo es esa carta y qué es lo que les ofrecéis. Bueno, pues aquí, bueno, quien cocinaba siempre aquí era mi madre, de la que aprendí toda mi vida. Desgraciadamente ya no lo puedo hacer a su lado porque, bueno, ella está enferma y no puede estar ya con nosotros en la cocina. Pero aquí lo que siempre se ha ofrecido es producto de kilómetro cero que está muy de moda estos últimos años. Aquí se lleva haciendo toda la vida. Toda la vida se consumen setas que ahora en primavera se están cogiendo unas muy buenas. La legumbre, las alubias del barco de Ávila, patatas revolconas, la carne, por supuesto, de aquí de la zona. Y, bueno, son productos típicos que muchos clientes es lo que vienen buscando y tú eso lo tienes que tener. O sea, esos productos no te pueden faltar en una carta. Y luego, bueno, si eres un poco inquieto, como yo soy un poco también, pues me gusta también, hay clientes que vienen muy a menudo, entonces también tienes que ofrecerles algún otro tipo de platos un poco, enganchar a ese tipo de cliente que viene más a menudo. Y, bueno, pues traemos también buen pescado de Galicia, traemos en menos cantidad a lo mejor, ¿no? Pero, bueno, si intentamos mantener un poquito también ese tipo de productos y platos un poco diferentes, un poco para enganchar también a este tipo de público, ¿no? Hablabas de la proximidad, es que el camino que vosotros estáis recorriendo ya no es un camino en el que solamente la persona sepa que lo que está comiendo es de aquí cerca, ¿no? Que son los productos de aquí, sino que conoce al productor prácticamente. Es decir, que les estáis contando, a través de la familia que sois y que se refleja en Ávila Auténtica, que estas son las judías de Luis o de Pedro, y que este es las especias de Soraya, y esto es el aceite de fulano de la mazara de no sé dónde. Y entonces se va tejiendo una red de historias y de significados que le dan sentido al fin y al cabo a la tierra, ¿no? Y vosotros estáis ahí, me da la sensación de que, al menos desde fuera, está siendo una historia muy bonita, ¿no? Pues sí, muy bonita. Además, ahora que hablas de los productos, se me olvidaba comentarte un producto también que tenemos, la manzana reineta. Mi abuelo ya sembró manzanos aquí en una finca que tenemos, y tenemos unos 40 manzanos de reineta, que yo mismo soy el que... Y mi padre lo cuidamos, lo cultivamos, podamos los manzanos, y el recoger ese producto y traerle aquí y ver que tu abuelo fue el que formó aquello y sigues manteniéndolo y tal, a mí eso me satisface mucho, y traer ese producto aquí y contarle al cliente, como tú dices, de dónde vienen, pues el sabor que tienen además y la característica que tiene esa manzana, no la encuentras en el mercado habitualmente. Y es la manzana de tu abuelo. Es decir, que le está dando sentido a todo, ¿no? Yo reniego, ¿eh?, de la comida con etiquetas. Es decir, etiquetas sí, hay que... Las etiquetas de calidad, los sellos de calidad, el saquito de las legumbres del barco de Ávila, esos... los quesos de aquí, eso que no se olvide. Pero esta comida y esta manera de alimentarse en la que uno come algo que son X gramos de proteínas, no sé cuántos de azúcares y no sé cuántos de grasa. Y entonces eso es lo que a él le alimenta y come de ahí como si fuera el pienso de una vaca. Oye, no, esto es otra cosa, ¿no? Y también va en contra también de todo lo que estamos hablando, va en contra de esta cosa de las grandes cocinas dentro de las ciudades que son cocinas industriales para el take away y el que te lo lleven en moto y comerlo en tu casa. No, mira, perdóname. O sea, que igual inventamos el dron y tú le pones la manzana reineta con hojaldre que haces de postre y llega a mi casa dentro de 100 años o de 20 años en un momento. Pero es que no es lo mismo. Es que no es lo mismo sentarse aquí, es que no es lo mismo el aire de aquí, asomarse por esta ventana, que es una pintura de verdes, y comerlo en el sitio, ¿no? Es decir, que hay un mundo que va hacia... Da igual dónde estés y da igual de dónde vengan las cosas y hay un mundo que va absolutamente en contra de esto. Y que sois vosotros, sois los grandes rebeldes de todo este avance de los tiempos. ¿O es que los tiempos avanzan hacia otra cosa también? Hacia volver a la tierra, como has vuelto tú, hacia defender las cosas pequeñas. Bueno, ahí estáis, ¿no? En ese cruce de caminos. Sí, eso es. Mira, de hecho, ahora estamos en una plena reforma aquí en el hotel, en las habitaciones, y mucha gente decía, pues, ¿hacer más habitaciones? No, no, nuestra idea es hacer algo más pequeño, pero de calidad. Teníamos antes 15 habitaciones y íbamos a tener 10, y íbamos a dejar 10 habitaciones más pequeñas, o sea, perdón, más amplias, más grandes, como los ventanales, e intentar un poco dar una mayor calidad al negocio, al cliente, que el cliente venga ahí y se vaya mucho más contento todavía, ¿no? Que coma, que esté en una buena habitación. Y es a lo que tú decías, las cosas pequeñas que puedas un poco controlar y hacerlas tú, y que el cliente también busca, hay mucho cliente también que busca este tipo de negocios y de sitios de refugios, como decías tú antes, ¿no? De estar un poco más tranquilo, que no haya tanta aglomeración de gente, y bueno, en ese camino estamos. Muy bien, César, pues os deseo mucha suerte en ese camino, que sigáis con esta historia tan bonita que empezaron tus padres, le das un abrazo grande a tu madre, a Inmaculada, a Dita, de parte de mí y de toda la gente de Ávila Auténtica, y nada, que vaya todo bien, y me voy a quedar un rato mirando por esa ventana, que parece que la han pintado a un pintor, ¿eh? Gracias por todo. Vale, muchas gracias a vosotros, y aquí estaremos para recibiros cuando queráis. Gracias. Mira Manuel, yo te digo que no me esperaba encontrar una tienda como la tuya en el barco de Ávila. O sea, ¿cuántos productos diferentes y cuántos vinos se venden en tu vinoteca? Bueno, pues buenos días, se venden bastantes vinos. Ahora mismo actualmente tenemos 1.600 referencias repartidas en 52 denominaciones de origen, donde lo que prima sobre todo son vinos de Castilla y León, y quizás los más demandados. Las famosas 3Rs, Rivera, Rioja y Rueda, son las que más de demanda tenemos y en las que más referencias tenemos, efectivamente. Y luego producto, tenemos mucho producto gourmet, que hemos visto que, tanto barco como la zona, incluso gente que viene a visitarnos, lo acepta muy bien porque son productos que no se encuentran normalmente en muchos sitios. Hemos apostado mucho por la calidad, mucho por tener algo diferente, y creo que lo estamos consiguiendo. Son 18 años y, bueno, despacio, porque las cosas van despacio, pero va bastante bien. Bueno, yo quiero decir que esta no es una tienda cualquiera. Si ustedes estuvieran aquí conmigo, pues ya lo verían. Pero como no están, pues se lo tengo que contar. Pero además, esta tienda ya es una pequeña leyenda en España, porque no hay muchas tiendas así. No ya en el barco, que no hay ninguna otra, no ya en Ávila, sino que no hay muchas en España. Porque José Carlos Capel dijo y escribió en su día que esta era una de las diez tiendas gourmet que había que visitar en toda España. Es decir, eso es un Olimpo muy chiquitito. Sí, la verdad es que, bueno, nosotros nos gusta presumir de aquello porque creemos que José Carlos Capel es una celebridad en el mundo gourmet y sabemos que, bueno, puede ser que no sea verdad, pero sí creemos que él interpretó lo que nosotros hemos querido plasmar aquí. O sea, en un pueblo como Barco de Ávila, con 2.500 habitantes, un comercio, un negocio de este estilo es un poco impensable. Sí es cierto que hay que batirse el cobre a diario y hay que saber innovar y seguir ofreciendo a la gente cosas nuevas. Porque, claro, hay otras zonas de vino en Ávila que dan grandes caldos que se venden aquí también. Luego hablaremos de esto, ¿no? Pero esta no es una zona tampoco de vino. Es decir, que esta historia tuya es totalmente a contrapronóstico. Hombre, es una historia pasional que hemos sabido transmitir a toda la familia. Mi mujer es licenciada en matemáticas, no había probado el vino en su vida y desde hace 20 años es una especialista en vino, además cata como la gloria. Tengo a mi hijo, ha trabajado en algún estrella Michelin y hoy por hoy está trabajando en una de las mejores tiendas de vino de España que junto con la nuestra fue también nombrada por José Carlos Capel en aquel artículo que yo estoy muy orgulloso porque creo que va a aprender mucho y va a seguir con la tradición de los MENA que al fin y al cabo los MENA en Barco de Ávila son una institución. Sí, porque esta historia, o sea, es una historia a contrapronóstico, en contra de la probabilidad, en contra de muchas cosas, pero ser tendero, aunque sea ser un tendero tan ilustre, va dentro de tu ADN. O sea, toda tu vida tú has estado detrás del mostrador. Qué bonita palabra la de tendero. Eso es una, bueno, hay gente que cree que es un término despectivo. Para mí me enorgullece ser tendero. Es más, yo cuando me vine a mi pueblo hace 40 años a seguir una tradición, la tradición de la tienda de mi padre de toda la vida, la de los comestibles, la de donde encontrabas un poco de todo, me enorgullecía eso y además quise ser eso, quise ser un tendero. Siempre lo comento. Quería ser un tendero con papel de estraza, con lapicero en la oreja. Y ahora resulta que nos hemos dedicado a gestionar, gestionar y solo hojas de cálculo, solo a diario. O sea, lo que menos atendemos es al público. Por suerte tenemos esta tienda, que es una tienda muy bonita de trabajar porque lo único que hace es asesorar. Todo lo demás está muy bien colocado para que la gente pueda disponer de ello en cualquier momento, con sus precios bien claritos. O sea, es un lujo poder trabajar aquí, es una gozada. Claro, está esa pasión del tendero que tú encarnas desde chiquitito en tu familia que tiene una tienda tradicional aquí a 10 metros de esta puerta. Pero tú sueñas con otra cosa y entonces sueñas con el gourmet. Y entonces es lo que empiezas tú a trabajar hace 18 años. Sí, así es. Sí que nos dimos cuenta que Barco de Ávila, bueno, pues también teníamos la necesidad que se tenía en grandes ciudades, de tener algo especial. No solo los comestibles o los productos que hemos comido toda la vida o hemos trabajado. Sí queríamos un buen aceite, queríamos unas buenas cremas de módena o queríamos un buen pulpo cocido o unas conservas un poco especiales. Yo creo que sí que nos lo demandaban. O sea, el comercio nos estaba demandando eso. Luego, el atractivo turístico que empezó a tener Barco en esos años, con hoteles de cinco estrellas, con muchas casas rurales funcionando muy bien, nos hizo dar un poco el empuje. Lo más lógico hubiera sido a lo mejor desarrollar estos mismos proyectos en una gran ciudad, en una pequeña ciudad, a lo mejor donde sí pensábamos que iba a haber más afluencia de público. Aquí no lo hemos tenido que trabajar, sí, pero sí te enorgullece el decir que tu pueblo tiene una cosa de estas. O sea, hay periodistas que han llegado a decir, en Barco hay tres monumentos por la iglesia, o cuatro, la iglesia, el castillo, el puente y la vinoteca de Manuel Mena y Paloma. Pues eso te enorgullece, pues es algo más, estamos ofreciendo algo más. O sea, esto es una especie de museo de comer. Es decir, aquí hay referencias de todo tipo. Hay gente que viene aquí a la tienda y luego conoce un poco todas las cosas que hay en el Barco de Ávila, que son tantas, ¿no? De patrimonio cultural, histórico, naturaleza, turístico, todo lo que hay, ¿no? Pero claro, se invierte un poco, se llega a invertir en algunos casos el hecho de, oye, uno pone una tienda o pone un bar o pone algo en el camino del turista o del viajero. Y entonces, pues se supone que como va gente a tal sitio, pues uno se pone en el camino y entonces vende. Pero aquí se le da la vuelta. Aquí llega a ser esto una de las atracciones del pueblo. Eso a uno le tiene que llenar de orgullo, Manuel, hombre, ¿no? Sí, la verdad, hombre, no sé si llega a este punto, pero sí hay veces que hemos llegado a pensar. Cuando alguien viene y te dice, es que soy un apasionado del vino y me han dicho que no puedo dejar de visitar, me he desviado 40 o 50 kilómetros, estaba en Béjar y me he acercado a Barco porque me han dicho que no podía perdérmelo. Y la verdad es que ves la reacción de la gente cuando el apasionado del vino entra en lo que es la cava especial que tenemos de vino, ves gente que pierde, no sé si pierde, no, cuando estás haciendo una cosa que te gusta no pierdes. Pero ves que echan tiempo y ven y tal, y ya cuando se lanzan y preguntan, esto es un debate continuo de a mí me gusta tal, a mí me gusta cual, tienes este vino que es impresionante. O sea, además creo que hemos puesto un punto del vino en el barco de Ávila que no existía. O sea, aquí lo único que existía hablando de vino es una cuesta, la cuesta de las viñas, que no sabemos si en su día hubo viñas, pero vamos, no es un sitio que, bueno, dices si tengo cuatro bodegas al lado puedo tener una tienda para vender esos vinos. Es que aquí no, lo más cerca es Cebreros, es la zona de Areval con sus verdejos, pero vamos, ha sido a pasión, ha sido todo a pasión porque nos apasionaba el mundo del vino, nos apasiona lo que hacemos, nos ha gustado, nos hemos formado muchísimo en el tema y hemos logrado que la familia siga con la pasión del vino y del producto gourmet. El comercio, ¿vale? Ahora que tenemos también, y eso también en ocasiones no viene mal a los productores, es decir, que el mundo es distinto, ni mejor ni peor, pero ahora que podemos comprar directamente, saltándonos la etapa del tipo que te prescribe, que eres tú. A ver, lo mismo sucede con los libros, el librero que te aconseja, con el que tú tienes una relación muy personal, que sabe los libros que te gustan, que sabe mucho de ti, de tus gustos, porque sabe el tipo de persona que eres, lo que te puede llegar a gustar, sin que siquiera tú lo conozcas. Es decir, el librero es un poco el que también te enseña a vivir, es un poco el confesor, también el tendero, ¿no? Es decir, que tú, hay mucha gente que entra por la puerta y tú le vas a descubrir, como aquel que le recomiendan leer una novela de Melville, y así descubre los balleneros de Nantucket, tú le vas a descubrir horizontes nuevos a esa persona que ni siquiera conocía. Eso tiene que ser bonito, ¿no? Tiene que crear, además, una relación especial con el cliente, ¿no? Bueno, pues es que lo estás clavando porque, realmente, lo primero que tiene que haber es pasión. En este caso, lo hay, o sea, lo hay de sobra. Lo segundo y más importante es que el trabajo sea, no sea trabajo, o sea, el trabajo sea venir a disfrutar, abrir por la mañana una puerta, sabiendo que, a lo mejor, no tienes la clientela que te gustaría tener, pero lo principal es eso, que vengas a disfrutar. Yo lo dices tú clarísimamente, creo que doy dos pases, recibo a puerta gallola al cliente y está hecho, o sea, está hecho. Yo, con dos preguntas, sé qué tipo de vino le va a gustar, sé qué tipo de vino le tengo que aconsejar, sé qué tipo de vino, cuando abra esa botella se acuerde de mí, le voy a ofrecer algo diferente, algo que no va a encontrar en ciertos sitios, lo más normal, en un supermercado, una tienda normal. Nosotros no nos consideramos normales porque ofrecemos más que mucha gente. Entonces, como ofrecemos más que mucha gente, tenemos nuestros propios valores añadidos, nuestro propio as en la manga. El vino ese que no le conoce mucha gente, de productores pequeños, de productores que lo están haciendo muy bien, pero son muy desconocidos, que estamos peleando a brazo partido con ellos, que es importantísimo, o sea, sois una familia. En Ávila Auténtica, o sea, sois como hermanos, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, tengo una anécdota muy buena. Ávila Auténtica, somos de los primeros que entramos en Ávila Auténtica. De hecho, la idea, y no miento, se forjó en un restaurante de barco de Ávila, y se vino con la idea, pues en su día, José María García Tiemblo, el diputado de Desarrollo Rural, y el que fue muchos años presidente de Diputación de Ávila, Agustín González, se fragó en una, en una, las primeras princeladas, tuve la suerte de participar en ello, es decir, de dar mi opinión, es decir, yo creo que es una gran idea, el darle identidad, el dar valores añadidos a nuestros productos, es importantísimo, y la verdad es que, yo creo que ha sido un éxito, hay muchísimos productores, estamos peleando con ellos, abrazo partido, yo creo que defendemos, bueno, puedes ver la muestra que te hemos puesto ahí, para que veas un poco lo que estamos trabajando, son, no sé, nosotros quizás será cerca de 100 productos, porque, claro, un productor, ahora ha entrado nuevo un chocolate que se hace aquí en barco, que tiene 60, 80 productos suyos, entonces, a ver, a ver, que voy a verlo, el valor añadido, el canario, el canario, el canario, el barco de Liss, ha entrado, pues de los últimos, hace un año o poco más, pero claro, él le está metiendo en el mercado de Ávila Auténtica, está metiendo 40, 50 productos, qué bonito envase, de los cuales nosotros trabajamos, él da mucha, mucha calidad, y sobre todo mucha imagen, los productos gourmet los vendemos por calidad, sobre todo, pero sobre todo tenemos que vestir, tenemos que vestir una mujer guapa, si la vistes mucho mejor, y la, ¿sabes? si la preparas, o un hombre, si se afeita, si no sé cuántos, o sea, él potencia todo donde puede ganar, pasa un poco con los alimentos, y un vino con una buena etiqueta, una buena botella, ya te está diciendo algo, no solo botella, si tú metes una botella, una etiqueta muy bonita, pero luego el vino no corresponde, pues estamos perdiendo a lo mejor imagen, estamos perdiendo la credibilidad, pero sí es importante. Claro, si hay uno que falla, y no satisface las expectativas, afecta a los demás, ¿no? Pero oye, esa imagen que utilizas de la persona cuando se viste, y cuando se presenta de otra manera, ¿no? Que tiene que ver con la belleza, porque yo creo que los productos gastronómicos son una forma de belleza, es importante sentirse guapo uno, porque ahora se hacen cosas distintas, el vino de Ávila, la evolución de Gredos, ha evolucionado muchísimo, el aceite, se están haciendo cosas de mucha calidad, todo ha evolucionado, pero esto ya estaba, lo que pasa es que ahora esos productos se sienten guapos, se sienten de otra manera, y salen a la calle de una manera distinta de lo que era antes, ¿no? En la que muchas veces, pues estaban ahí, se despachaban, y ya está, y no tenía una conciencia de su propia calidad, ¿no? Pero eso ha cambiado, ¿no? Es decir, hay un movimiento alrededor de los productos de una región como Ávila que están tomando conciencia de lo que son, ¿no? Se sienten guapos y se arreglan y salen ahí a la calle de otra manera, ¿no? Yo creo que además lo dice toda la pasión, pero sí es cierto que si tú tienes un buen producto, lo vas a vender con alma, ¿sabes? Además, si conoces al productor, más con alma todavía. A nosotros nos gusta ir al punto de origen y a los quesos de Barraco, decirle a Paco, Paco, Francisco, enséñame cómo haces tal queso como tal otro. Pues mira, es que este además le hago una leche que sale especial los días de luna llena que no han comido no sé cuántos y es que este es el queso que, joder, esto es maravilloso que yo le pueda contar. Es que contar historias no es solo vender. Yo digo que si vendiera papel higiénico exclusivamente o vendiera tomates tradicionales de siempre, yo creo que no disfrutaría. Yo disfruto contando historias, pero cuando alguien te explica, mira, es que este vino está hecho de unas cepas viejas que tenía mi abuelo en un majuelo allí perdido que están encima juntos con un albillo que ya no lo hemos recuperado, que no sabíamos ni qué se llamaba, lo juntábamos todo, hacíamos este vino, ahora hemos recuperado aquella forma de hacer vino y te cuenta que su abuelo subía con el burro, no sé, eso es maravilloso, es que eso es historia, a mí me encanta contar eso, me encanta y son valores añadidos, o sea, decimos, vinos de fábrica, los vinos de fábrica no tienen nada que contar, los vinos de aquí, joder, Ávila además, si son producciones muy pequeñas donde se está haciendo grandes calidades, donde está costando porque meter vinos en un mercado tan amplio con tanta competencia donde hay pequeñas tiradas que tienes que valorar ese precio, pero es una gozada el catar estos vinos con gente que no conoces, ayer catamos un vino de Gredos con unos amigos en una cena maridaje, bueno, se vieron colores, si no sabíamos que esto había en Gredos, pues digo, sí, es que lo tenemos que dar a conocer y es nuestro papel, o sea, su papel es producir bien, que nosotros nos sintemos identificados con un producto, pero a la vez tenemos que batirnos el cobre todos juntos. Bueno, claro, esa pelea que era un poco caballeresca, me acuerdo de Mancebo con su disfraz del Quijote, de Rafa Mancebo y de toda la comunidad a la que perteneces, bueno, las historias empiezan hace mucho, esta historia que tenemos ahora mismo delante en dos copas, pues empieza cuando el imperio de Roma empieza a expandirse, y entonces dicen, bueno, vamos por el mar en Ostrum, vamos para allá y llegan a Hispania y entonces empiezan a conquistar y entonces llegan a Gredos y ponen las primeras viñas de estos vinos que luego se hicieron famosos en los mejores cenáculos de Roma y luego pues España como potencia vitivinícola y luego todas las cosas que suceden hasta con nombre propio porque este que tenemos delante tiene nombre propio tú me has servido dos copas o sea, una para mí y otra para ti y a mí me gustaría que tú me contaras ahora que hablamos de historias que me contaras esta historia una de tantas que hay aquí en las referencias que tienes de vinos pero esta cuál es? Bueno, pues este es un proyecto muy bonito que yo lo he vivido casi desde el principio además una familia encantadora una familia luchadora y que han sabido pues plasmar lo que querían hacer es la familia Carrillo Cristina Carrillo ahora un poco el buque insignia de la bodega la etnóloga y su padre Juan Manuel Carrillo la verdad es que es una gozada el que hayan seguido recuperando las viñas aquellas antiguas que ellos no eran muy garnacheros de hecho no sé no sé bueno él tenía quizá su padre Juan Ramón tenía adversión a las garnachas al principio porque creía que podía hacer otras cosas de hecho él hizo unas plantaciones sobre pie de garnacha de Syrah de Cabernet Savignon Merlot bueno y funcionaron muy bien los vinos también era ofrecer algo diferente y se podía era un poco experimento de que no solo la garnacha funcionaría en Gredos ahora Cristina ve yo creo que va más allá porque la gente joven vamos viendo más allá o debemos de ver más allá no que creamos que los anteriores se equivocan creo que los anteriores hacen lo que les corresponde y bueno pues los demás vamos haciendo un poco Cristina yo creo que avanza y ve que hay una corriente garnachera a nivel quizá mundial y piensa que debe hacer una garnacha además muy bueno porque él ella yo creo que le quiere hacer un homenaje a su padre llamándole la viña de Ramón y en la etiqueta que es diría yo que una acuarela preciosa donde se ven las las navas las viñas esas pendientes que bajan de gredos en la inclinación perfecta tan suave y hay una viña y de la finca Fuente Galana y hay un hombrico que está pues no sabemos si está podando la viña está trabajando en una poda verde quizá o bueno tiene una postura pues haciendo un trabajo de campo y es y es precisamente el padre de Cristina Ramón y entonces bueno pues yo creo que es un homenaje muy bonito a su padre no es no es por llevarle a lo mejor la contraria por decir hay una tendencia de garnacha que yo creo que debemos de recuperar y creo que hace una garnacha soberbia a un precio bueno soberbio está en las mejores tiendas de España porque por motivos propios o sea se lo ha luchado lo ha ganado es un proyecto muy bonito un proyecto muy bonito de de hace tiempo de hace tiempo donde donde hay mucho trabajo mucho esfuerzo de una familia mucha pasión es lo que hablamos o sea a mi me encanta contar la pasión que Cristina Carrillo desde el principio y ha sido ha sido un baluarte en Ávila Auténtica un baluarte de las primeras que ha puesto por Ávila Auténtica donde ella pudo demostrar que podía hacerlo bien de nuevo la toma de conciencia de las cosas buenas de uno mismo de la seguridad en uno mismo el homenaje al padre y en un vino de garnacha de decir todas las viñas o sea también es un homenaje a a toda aquella aquella cosa perdida que se desechó porque no eso nos pasa a todos que a veces no creemos en lo nuestro y tiene que venir a veces otro para decirnos oye pero pero que estás haciendo si esto que tienes es una maravilla y a veces no lo vemos de nosotros tú haces catas aquí Asturias Patria Querida después de la cata si se canta bien Asturias Patria Querida es que la cata ha ido bien eso ya es así o no entonces no tenemos yo vengo en la moto entonces no puedo llegar a cantar Asturias Patria Querida no tenemos tanto tiempo como para una cata pero me gustaría que yo con una con la copa en una mano y el micro en la otra pues tú me contaras un poquito de este vino en boca bueno pues pues bueno es un es un rojo rojo picota un poco apagado porque estamos hablando de una añada ya 2017 pero evoluciona muy bien vemos que no no está muy perdido de color está muy bien luego es un es la característica de la garnacha últimamente no tiene mucha extracción quizá un poco más más de extracción de lo que se está haciendo normalmente ahora en Gredos pero tiene los típicos tonos tonos de mora de cereza muy frutal muy frutal muy disfrutable muy fácil muy fácil de beber que es en lo que consisten estos vinos es un vino muy de chateo no necesitas una comida muy especiada muy generosa esto con un embutido con un quesito va muy bien unos quesos de estos de Barraco o Montenebro los de Elvira García o los de quesos de Palacios de Gredos bueno con cualquier quesito que no sea excesivamente fuerte o un embutido o un poquito de jamón va de lujo los quesos de Elvira García que la hemos entrevistado en el podcast Auténticos y que es una maravilla ¿cómo se llama este que tiene que es negro por fuera? hay un musgo lavado o el musgo de capra el musgo de capra ese es es que tiene muchísimos Francisco lo está haciendo muy bien de hecho claro que cuando a alguien le laurean tanto y cada vez que va a un concurso se lleva no sé cuántos premios los premios no los regalan por lo menos yo creo que en los quesos no en vinos hay tantos concursos que a lo mejor ciertos premios pues son a lo mejor muy fáciles de pero bueno todo tiene su trabajo y todo tiene su cosa pues vamos a probar el vino fantástico vino muy fácil de beber sabroso jugoso sigues queriendo tiene un punto de acidez que sigues queriendo beber cuando quieres beber más es porque te ha gustado a mí me ha gustado yo le voy a dar otro trago está muy rico y nada yo creo que es un vino súper fácil de beber súper agradable sacamos pecho por los vinos de Ávila porque ahora se puede sacar pecho o sea antes sacábamos pecho pero nos escondíamos muchas veces hace años hace años había bueno se hacían las cosas como se hacían tampoco había a lo mejor tantos medios para hacerlo tampoco había tantos conocimientos ahora muchos de ellos de los productores que están ahí en Gredos son gente muy formada gente que se ha formado en diferentes zonas vitivinécolas gente que ha aprendido mucho otros medios más barricas otras formas de hacerlo mucho más limpio mucho más higiénico mucho más mucho más todo mucho más para poder sacar pecho de los vinos de Ávila para nosotros son valores añadidos que tengamos producto de Ávila de calidad es importantísimo tiendas de estas tienen su sentido porque en un mundo tan global donde todo se puede comprar en todos los sitios bueno pues a lo mejor un punto un punto de que yo entre en Barco de Ávila es por poder comprar unas judías todavía o unos o unos Perrunillas del Cristo todo lo que tenemos aquí delante cuéntanos un poco esto es un proyecto nuestro de hace también de Ávila Auténtica de judías con denominación de origen la Gallareta que es la calle una de las calles más famosas de Barco saquitos de felicidad esto felicidad efectivamente son productos productos claro la gente te dice es que compro en tal sitio judías a dos euros nunca nunca pensamos que las judías son malas las de dos euros pero creemos que jamones hay muchos precios de jamones hay muchos y legumbres tiene que haber muchas y precios de legumbres para mí lo más normal es poder pagar a un productor lo que se merece yo creo que no le estamos pagando lo que se merece o sea hay que darle una vuelta al consejo regulador lo está haciendo muy bien tiene está amparando está amparado también por muchas figuras de calidad tanto la más importante quizás sea la de denominación de origen de judías de barco una indicación geográfica protegida de hace muchos años quizás de las más antiguas de España con muchas más o sea está amparada por la vida auténtica por la tierra de castilla tierra de sabor bien pero yo creo que lo estamos nos queda una vuelta de tuerca para que el agricultor se anime más a sembrar no solo que sean los problemas meteorológicos sean los únicos problemas que tienen que tener que el valor del producto sea importante sea bueno pues cada cosa lo que se merece si judías de buenas y baratas las hay pero no son de barco dávila entonces creo que si pagamos lo justo va a ser animar a la gente y además educarla y aquí en auténticos siempre decimos evitar el granel el granel le pone uno la etiqueta que le dé la gana el saquito saquito de las judías del barco de ávila de la indicación geográfica protegida este saquito viene numerado es el 370.863 el lote fecha de envasado y lo que se va a comer aquí el problema es que muchas veces toman pensando que es legumbre de aquí y resulta que es de otro lado y es de otra manera entonces ir siempre a esto que son que son un poco que gastan un poco más dinero señal de que está consumiendo algo bueno que vale la pena que esto que tampoco cuesta tanto que es al final un saco de judía de judías que esto es es abordable y además sirve para darse un gustazo ahora vamos a seguir la cata pero ya vamos a seguir tú y yo vamos a cantar el Asturias patria querida que es uno de los himnos de la felicidad de esta casa gracias por hacer del barco de Ávila un sitio pues más hermoso yo creo que más dichoso abriéndole el paladar y el corazón a la gente a todos estos productos y defendiendo a nuestros productores y a nuestra gente que y a Ávila Auténtica que te lo agradecemos muchísimo gracias por vuestro trabajo a Paloma también y muchísima suerte muchas gracias Chapu no te conocía me ha parecido impresionante había oído tus podcast pero la verdad es que joder un gustazo el haber compartido este ratito contigo el gusto es mío muchas gracias gracias a vosotros gracias a vosotros gracias a vosotros ¿Quieres disfrutar del sabor más auténtico al mejor precio? Entra en tienda.avilaautentica.es y disfruta de un 5% de descuento con el código AUTENTICOS. Solo para auténticos como tú.